Ok, vamos a hacer la práctica número 9. Vamos a calcular el punto de equilibrio de producción de piso para Cezantoni. ¿De qué se trata este problema? La empresa Cezantoni fabrica pisos de azulejos y está analizando la opción de fabricar una nueva línea de pisos, llamada Renant, en donde se requiere una inversión inicial de 200 mil dólares. En el caso de que se produzcan, tendríamos un costo de metro cuadrado de 150 dólares y un precio de venta en Estados Unidos de 390 dólares. Primero, indique cuál sería el punto de equilibrio y segundo, qué les recomendaría a la empresa. Por ejemplo, vamos a invertir 200 mil dólares y vamos a ganar, a vender 390 dólares un piso que nos cuesta 150 dólares. Entonces, la diferencia de 390 menos 150 sería la utilidad que nos daría la producción de cada uno de esos pisos. Entonces, tenemos aquí los datos, el ingreso unitario son 390 dólares, el costo fijo son 200 mil que vamos a invertir y el costo por producción por metro cuadrado son 150 dólares. Si yo quisiera sacar la utilidad por cada metro, restaría a los 390 dólares los 150 dólares y tenga una utilidad por cada metro de piso de 240 dólares. ¿De acuerdo? Si yo calculo aquí la cantidad de producción, que en este caso vamos a suponer que yo quisiera producir 10 mil metros de piso, su ingreso sería igual a los 10 mil por los 390 dólares. le quitaría los 200 mil de costo fijo y de costo variable, estaríamos hablando de 150 dólares por metro por los 10 mil metros que voy a producir. Esto, si yo se lo resto al ingreso, le quito el costo fijo y el costo variable, me daría aquí una utilidad o pérdida, en este caso sería utilidad de 2 millones 200 mil pesos. Aquí tenemos una fórmula para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es igual a la inversión inicial entre el precio de venta menos el costo. En este caso la inversión inicial son 200 mil dólares, y la utilidad marginal serían 240 dólares. Bueno, entonces me da que el punto de equilibrio son 833 dólares. Quiere decir que si yo produzco 833.3333, aquí tengo la utilidad o pérdida de 0. Eso significa, entonces, que el punto de equilibrio es cuando no gano ni pierdo dinero, simplemente salgo tablas, ¿de acuerdo? Aquí voy a producir los metros de piso. Empiezo produciendo de 0 y me voy de 50 en 50, hasta los 25 mil metros de piso, ¿de acuerdo? Control, Shift, flecha hacia arriba y me voy arriba de la tabla. Control, Shift, flecha hacia abajo y me voy hacia el final de la tabla. Entonces, en este caso, el costo por producir 0 metros de piso como cadarilla, pues simplemente yo voy a multiplicar al costo fijo, le voy a sumar el costo marginal, que es el costo unitario por producir un metro de piso, por la cantidad de metros que voy a producir. Entonces, voy a congelar estas dos celdas y esta de aquí que tengo acá, que es la A13, no la congelo. Sí, y le doy doble clic al punto verde hacia abajo. Los ingresos. Los ingresos serían iguales a los 390 dólares que voy a vender cada metro, congelados por el número de metros que voy a producir y vender. Y le doy doble clic al punto verde. Y la utilidad simplemente serían iguales a los ingresos menos los costos. ¿De acuerdo? Y le doy doble clic al punto verde. Si yo me arrastro abajo hacia abajo, veo que es donde tengo la utilidad de menos 8000 a 4000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que por aquí está cuando la utilidad se hace 0, que es precisamente entre 800 y 850 metros de piso, que es en donde precisamente tengo el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? En donde ni gano ni pierdo dinero. Sí, aquí hago una gráfica. Saco el análisis del punto de equilibrio. Sí, aquí tengo el costo que va aumentando conforme voy produciendo más. Los ingresos que también van aumentando, no en la misma proporción, pero van aumentando también. Y también aquí va aumentando la utilidad. Donde se unen los tres líneas sería precisamente mi punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Y bueno, esto sería todo de la práctica número 9. Gracias. Gracias.